Van a estar inundando tu sentido Se pasa mal, sin controlar No intentaría olvidar El tiempo calmará el dolor, ese dolor Ligar, dulce día Piensa, niña de los ojos sin temor Piensa, solo piensa Piensa que eres joven para dar tu amor Piensa en ti Piensa en ti Piensa en ti Piensa en ti Se pasa mal, sin controlar No intentaría olvidar El tiempo calmará el dolor, ese dolor Piensa en ti Piensa en ti Piensa que eres joven para dar tu amor Niña, dulce niña Niña de los ojos sin amor Piensa, solo piensa Piensa que eres joven para dar tu amor Piensa en ti 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 Piensa en ti